Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa, yo corro delante, el cronómetro corre de 9 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira al portero, las manos a sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Oh 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 Dale, gol Oh, 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 oh Sube la mano, pita, gol Oh, 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 oh Calienta, ni yau I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa, mami, así nací I'm in spite, try No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbre No es mi culpa que yo juegue más Por parte, no es mi culpa No me ha sido así No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbre Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar Y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar Y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar Sube la mano y quita I'm the twat, no es mi culpa que yo juegue más, por parecer, no es mi culpa que yo juegue más, por parecer, no es mi culpa, mami, así de así, I'm the twat, no te miento, yo no sé perder, fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré. I'm the twat, this is fly ball, baby, we're so tight, we can't be a dandy, we don't talk no shit, I'm the twat, we can give it all night if you'd like, fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré.